Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar de las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Con las notas del himno nacional, un grupo de venezolanos recibió al presidente encargado Juan Guaidó ante su llegada a Miami, Estados Unidos, durante la noche de este viernes. Estados Unidos en la siguiente parada de Guaidó en el marco de su gira internacional 2020 para obtener el apoyo de las distintas naciones que respaldan al gobierno encargado de Venezuela y encontrar soluciones contra el régimen de Nicolás Maduro, logrando unas elecciones libres en el país. El también presidente de la Asamblea Nacional saludó con entusiasmo a sus compatriotas y le recordó que el encuentro con la diáspora venezolana será este sábado 1 de febrero a las 2 de la tarde en el Miami Air Force Convention Center, en donde también invitaron al resto de la comunidad latina que hace vida en la ciudad estadounidense. Mientras tanto, algunos medios informaban conjuntamente sobre una exclusiva en torno al padre de Juan Guaidó, quien según información de primera mano, le confirmó que sí visitó el castillo bolivurgués de Alejandro Betancourt. Quédate con nosotros si quieres enterarte de todos los detalles de este nuevo escándalo que gira en torno al presidente interino de Venezuela y recuerda compartir esta información con tus familiares y amigos. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, indicó que se van a tomar acciones y a utilizar todas las herramientas para salir de la crisis que estamos sufriendo hoy y que todos queremos la paz, pero ya la guerra está sucediendo en Venezuela. Casi al término de una gira internacional que la ha llevado por Gran Bretaña, Suiza, Francia y España, entre otros países y a punto de aterrizar en Miami, Guaidó no lo dijo claramente, pero tampoco descartó la posibilidad de una intervención militar extranjera en su país durante una entrevista con el diario local El Nuevo Herald. Hay acciones que son polémicas, todos queremos la paz, pero ya la guerra está sucediendo en Venezuela y es la guerra de la dictadura en contra del ciudadano. Abundó el líder opositor. Según sus palabras, lo que sucede en su país es algo que solo puede ser comparado en estos momentos con casos como Siria e Irán, el caso de Myanmar, Sudán del Sur, Yemen. Es una real tragedia lo que estamos pasando en Venezuela, sostuvo. Tenemos que evaluar cómo detener esta situación en contra del ciudadano. Como se ha dicho desde el principio, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuál es la que privilegiamos? Se preguntó. Y su respuesta fue, la que dé mayor estabilidad, mayor gobernabilidad, la posibilidad de atender la emergencia humanitaria, privilegiando las opciones que nos lleven en un corto plazo a un desenlace de la situación. Guaidó se reunió este sábado en Miami con venezolanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos y otros latinoamericanos en un acto por la libertad al que se esperan invitados especiales. Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington, compareció este viernes ante la prensa para informar cómo se desarrollará esa reunión, que espera sea masivo y multitudinaria como la de España. No obstante, rehusó responder preguntas como si Guaidó se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según se ha anunciado, llegará esta tarde al sur de Florida. Sobre este punto, Guaidó tampoco comentó nada en su entrevista con el diario floridano. Y ante la pregunta de cuáles son los próximos pasos que dará, el también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela subrayó la necesidad de alinear soluciones en los próximos días, semanas, meses. No podemos permitirnos desmovilizarnos en Venezuela para que la gente no diga que Maduro logró controlar la situación. Eso sería perjudicial incluso para el proceso. Tenemos que aumentar la presión en todas las direcciones, la presión interna, la presión internacional. Insisto, es una guerra de la dictadura en contra del ciudadano, dijo. En todo caso, los que hoy han optado por situaciones más severas es la dictadura, Pusimos la opción en Dominicana hace tres años, pusimos la opción a través de Noruega, garantías para todos los sectores, un consejo de Estado donde nos separamos de los cargos, ir a unas elecciones verdaderamente libres y ha sido la dictadura la que nos ha bloqueado en todo momento. Eso el mundo hoy lo sabe, remarcó. El propio Guaidó dijo el jueves en una entrevista en el canal Univision que iba a hacer lo posible por reunirse con Trump, quien pasará en su residencia de Florida el fin de semana del Super Bowl, la final del fútbol americano. Preguntado por el lugar físico donde se encontraba en el momento de la entrevista que se realizó via Skype, respondió estar muy cerca. Nos vemos pronto en Miami, agregó el mandatario encargado que suele guardar con cautela su localización por motivos de seguridad. Estamos llegando al fin de nuestra agenda y de nuestras reuniones y debemos llegar pronto a Venezuela. Mientras estos hechos acontecían, el Pan Amspot tuvo acceso a material audiovisual y fotográfico que confirmó la presencia del padre de Juan Guaidó en el castillo de Betancur y no dudó ni un momento en hacer pública la noticia. Al parecer y según lo que informa el diario, para que Rudy Giuliani mediara a favor de él, el bolichico Alejandro Betancur organizó una reunión con el padre del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su lujoso castillo en la provincia de Toledo, España. Hace una semana lo reportó la agencia Reuters y ahora el Pan Amspot tuvo acceso a material audiovisual y fotográfico que confirma la presencia del padre de Guaidó en el castillo de Betancur. Según señaló Reuters, Betancur invitó a Giuliani, abogado personal de Donald Trump, a su residencia, el castillo de Alamin, con el propósito de que hablara bien de él al Departamento de Estado de Estados Unidos, que investiga al boliburgués por casos de corrupción relacionados al desfalco a Venezuela gracias a contratos con el chavismo. Como gesto de buena voluntad, Betancur llevó a Wilmer Guaidó, padre de Juan Guaidó, a la reunión. Lo que el boliburgués quería demostrar a Rudy Giuliani, según reportó Reuters, es que él financia a la oposición venezolana y al gobierno interino de Juan Guaidó. Betancur le dijo a Giuliani que en secreto ayudó a financiar los esfuerzos de Guaidó para hacerse cargo del liderazgo de Venezuela, según cuatro personas familiarizadas con la reunión en España. Se lee en la agencia de noticias. Quien también reportó el encuentro fue el periodista venezolano Alec Boy. El 22 de enero publicó en su medio Infodio el padre de Guaidó, Wilmer, también estuvo presente en la reunión con Parnas y Giuliani. Esto no es noticia ni sorprendente. La presencia de Guaidó en una reunión con Giuliani tenía un propósito. Mostrar que Betancur es parte del círculo íntimo de Guaidó, ya el 9 de enero, antes que Reuters Boy había hecho público el siguiente tuit. Señor Juan Guaidó, quisiera comentarios sobre la presencia de Gustavo Guaidó y de su padre Wilmer Guaidó en reunión entre Rudy Giuliani y Alejandro Betancur en el Alamin. El Pan Amspot tuvo acceso a un video que, según la fuente, habría sido grabado con el propósito de demostrar la presencia del padre de Guaidó en el castillo y, de esa manera, soportar el hecho de que existen relaciones entre la oposición venezolana y el boli burgués. Una importante agencia de noticias de Estados Unidos posee el video. Betancur esperaba que esas buenas intenciones permitieran a Giuliani y su abogado persuadir al Departamento de Justicia para abandonar una investigación sobre el empresario vinculada con el caso de lavado de dinero y soborno en Florida. Continúa Reuters. Según la agencia, varias semanas después de la reunión, Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actúen con calma en el caso de Betancur. Reuters recoge declaraciones de una fuente anónimo y del ex socio de Giuliani, Left Partners. La narrativa que vendió Alejandro Betancur a Giuliani, de acuerdo con la misma información publicada hace semanas, es la de que él, al colaborar con Juan Guaidó, también estaba contribuyendo con el principal aliado del gobierno, Donald Trump, en Venezuela. Alejandro Betancur fue uno de los empresarios que más enriquecieron conjugosos contratos con el régimen chavista. El primer proyecto firmado por Betancur a nombre de su empresa Derwig Association SL fue la adjudicación de 11 contratos, 6 con Corpoelec, la sociedad anónima de estado encargada del sector eléctrico del país, y que hoy es responsable de la devastación del sistema y del servicio, 5 con la petrolera estatal PDVSA, también venida abajo, y un contrato con la Corporación Venezolana de Guayana. Hoy Betancur vive en España y ha sido demandado en varias ocasiones. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Rich, fue uno de los que llegó a introducir una demanda en su contra. También el presidente de la Human Rights Watch Foundation, Charles Alvorsin, quien alega que Betancur y otros directivos de Derwig pagaron un soborno de 50 millones de dólares a Diosdado Cabello. A Reuter Wilmer Guaidó le dijo que no reconoce a Betancur, solo apoyo a mi hijo como toda la familia contra esa dictadura criminal, pero no he conocido a nadie, aseguró. Y así con esta interesante noticia llegamos al final del video. Nos vemos en el próximo, recuerda dejar tus comentarios abajo en la casilla, son muy importantes para el trabajo que diariamente hacemos para ti. Esto fue Hechos Internacionales, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!